Mi nombre es Hilario el Payaso y hoy le vamos a preguntar a la gente ¿Por qué el 12 de octubre es una fecha importante? Acompáñenme a ver sus respuestas Hilario el Payaso El día 12 de octubre se festeja el Día de la Raza ¿Ya está? Tú dime, avísame Ya, ya, apúrate El 12 de octubre se... El 12 de octubre se descubre América, ¿no? El 12 de octubre se descubre América Hombre, es muy sencilla la respuesta Es el día que Beto García Azpé mandó el balón en la tribuna contra Bulgaria en el Mundial del 94 ¿Qué celebro en octubre? El campeonato de mi mamá y el descubrimiento de América Bueno, son distintas fachas, ¿no? Pero las que destaca es el aniversario del Daddy, ¿no? El 31 de octubre es Halloween y el día primero y el día dos, Día de los Muertos ¿Y el 12? ¿12 de qué? ¿De octubre? Sí, claro El Día de la Raza Sí, el lugar a donde llegó Cristóbal Colón le llamaron El Salvador o San Salvador porque lo salvaron ya que sus marineros se habían amotinado contra él puesto que pensaban que los llevaba a la muerte ya que en ese tiempo se creía que donde terminaba el mar había un tremendo precipicio y se iban a morir entonces cuando vieron tierra ya le perdonaron la vida por eso le puso Cristóbal Colón El Salvador o San Salvador exactamente, no sé Es el aniversario de los Aristogatos Creo que sí, ¿no? ¿Sí? Ok Creo que fue el mes en el que perdí mi virginidad Mi cumpleaños El Día del Cruz Azul Quiero mucho a mi papá ¿Quién es tu papá? El Gordón El Panchito.com La respuesta correcta es cuando un pescador llegó a tierra firme tirando tinta con una niña en su Santa María ya tú sabes Esa es la respuesta correcta de la fecha Hombre payasito, ¿qué te está ocurriendo? ¿Qué tú estás diciendo mal esa respuesta? La respuesta correcta es que el 12 de octubre de 1492 Quito va a Colón, llegó a América y de ahí, a partir de ahí, nuestra historia ha cambiado bastante Esa es la respuesta correcta, reportando Parashe, ¿qué te pasa? El general Y Hilario, el payaso Bonita escultura de él Vámonos, ya tú sabes Vámonos Con tus mentiras ¡Vámonos, ya tú sabes! ¡Vámonos, ya tú sabes! ¡Vámonos, ya tú sabes! ¡Vámonos, ya tú sabes! ¡Vámonos, ya tú sabes!